Las siete, las seis en Canarias y tal día como hoy, hace 25 años moría Antonio Herrero, el personaje más importante que ha dado la comunicación española, probablemente en el siglo XX, digan ustedes, tanto, tanto, tanto. La radio es el principal mecanismo de información y de opinión que hay en España y aunque desde el punto de vista técnico, el que consiguió hacer el gran salto de la radio como una empresa donde se invertía dinero, etc., fue Luis del Olmo, con protagonistas, el jefe número uno. Pues yo cuento hoy en ABC que me pidió colaboración, no es que haya vuelto a ABC, o sea, es que me pidió nuestro compañero Julián Quirós, nuestro buen amigo, el director ahora de ABC, porque querían hacer un especial dedicado a Antonio y, por supuesto, pues encantado. Y yo cuento cómo ficho por Antonio, cómo me llaman a la vez Luis del Olmo y Antonio Herrero y cómo cada uno de los dos pensaba que el otro no iba a durar nada, fíjense lo que pasó. Pero hoy Antonio hablaría de algo que es lo que le costó finalmente también la salud y la vida, que es la persecución de una mafia política y periodística que hoy vemos con el espionaje al jefe de la oposición y a los fiscales llamados conservadores. Hoy el país publica la transcripción de una conversación privada que evidentemente sólo se puede conseguir de manera ilegal utilizando los recursos del Estado para vulnerar los derechos de los ciudadanos. Esta banda, la banda de prisa, que es una banda, una banda organizada, fue la que compró con dinero robado, bueno, tan robado como que fue a la cárcel por robar el dinero de Banesto Mario Conde, que a cambio de protección, para seguir trincando, compró la radio al Conde de Godó, encantado de venderla y sacar más dinero para lo suyo, y la cerró. O sea, el día en que Antonio Herrero, a pesar de las trampas del EGM, que eso es una cosa de, en fin, de por dioseros intelectuales, bueno, con decir que lo hace la SER ya queda dicho todo, bueno, pues tuvieron que reconocer que era el programa más oído en la mañana, por supuesto el más influyente, puedes tener más o menos oyentes, lo importante en la radio española, entonces ya ahora es la influencia, pues la compraron y la cerraron. Esa es la gran aportación de Polanco, de Cebrián, que ahora va de liberal y preocupado, no, hombre, no, comisarios políticos siniestros, una banda organizada para amordazar la opinión libre en España, siempre que les llevará a la contraria. Tú puedes tener la opinión que quieras, siempre que coincida con la suya, y la opinión suya es la que coincide con el PSOE. En esa época Felipe, hoy Sánchez y su banda, pero es exactamente lo mismo. Y hoy Antonio, pues pediría lo mismo que tengo que pedir yo, luego viene Luis Herrero, viene Eduardo Inda, que viene de la época heroica del mundo en Baleares, cuando denunciaban la corrupción al por mayor de la Unión Mallorquina, el único partido en la historia de Europa que ha entrado en la cárcel íntegro, toda la ejecutiva, eso no sucede ya ni en la Rusia de Putin. Bueno, ahí los matan directamente, se caen por un balcón, o están Polonio y esas cosas, pero ¿qué es lo que hay que decir hoy? La oposición tiene que llevar esto a Bruselas, tiene que denunciar que España es un gobierno, no es un Estado, porque ya no hay Estado, en Cataluña no hay Estado, en Navarra no hay Estado, en Baleares no hay Estado, bueno, hay Estado para acoger a menores y prostituirlas, lo mismo que en Valencia y además violarlas, para eso es el Estado en la Comunidad Valenciana, para tapar las fechorías del marido de Mónica Oltra y la banda de los Puig. Pero el nivel de corrupción que hay en España es exactamente el mismo que había en tiempos de Felipe González, porque hay algo que no ha cambiado, que es el Partido Socialista y la costumbre de hacer lo que le da la gana y saltarse la ley a la torera o a la, no sé, o a la polizona. Por poner el ejemplo de hoy del polizón Bolaños, que quiere meterse en una fiesta donde no lo han invitado sin ser mecano. Pero vamos a ver, pero vamos a ver qué pasa, ¿que le ha escogido gusto a saltar muertos o qué? ¿Qué no habría dicho Antonio del asalto a la tumba de Franco, él que además su padre, una persona formalísima, herrero rosada, de cuando Europa Press era una cosa independiente realmente y eran antifranquistas, pero de la derecha. Antonio era un anticomunista real, había estado en la Unión Soviética, sabía de lo que hablaba, por eso me cogió a mí de comentarista. Yo lo cuento hoy en ABC en detalles, bueno, pues leanlo en ABC, que está bien leer algún periódico de vez en cuando, aunque sea de papel, que ya van quedando pocos, pero en aquella época el problema era el mismo que ahora, el abuso de poder. Siempre es el mismo. ¿Y quién abusa de poder? El que tiene poder. ¿Quiénes tienen poder en España? Los partidos políticos. Estos días he estado por mi pueblo, en toda la comarca, el problema es el mismo. Los alcaldes los ponen los partidos políticos y por lo tanto vienen corrompidos de fábrica. Pueden ser incluso honrados, es igual. Luego el partido hace los cambalaches que haga en Zaragoza y en cada pueblo de Teruel, se vende al por mayor, al por menor o gratis, el término municipal para poner molinajos asquerosos, que luego no habrá manera de quitar. Se carga en el paisaje, se carga en el futuro y, pues si nadie protesta, y Antonio fue el primero que cogió, lo he explicado, y aquí en este libro, de la noche a la mañana, cuento toda la historia. Toda la historia de la corrupción del poder. A José María Aznar nadie le había ayudado más que nosotros a llegar al poder. Cuando digo nosotros, me refiero a Antonio, a Luis Herrero y a mí, aunque García era la pieza clave, primero en Antena 3 y después en la COPE. Creo que hoy, en algún momento, abrirán el ABC para que pueda leer lo que escriba García y lo que escriba Luis Herrero, aunque Luis va a estar aquí y podremos rememorar aquello. No nos gusta demasiado. ¿Por qué? Primero porque hablas de la muerte de un amigo, de un protector, de un hermano mayor, de todo. O sea, Luis será el mejor amigo de Antonio y Antonio es el mejor amigo de Luis. Grandpadrino, sus hijos y todas esas historias. Y yo cuento en ABC que un día, en el despachito que tenía Antonio, al lado del de García, García tenía el despacho grande y Antonio tenía un despacho pequeñito, que luego, cuando muere Antonio, hereda Luis y luego heredo yo cuando me toca hacer el programa de la mañana, porque primero me toca hacer la noche, yo que jamás había hecho un programa y había jurado que jamás habría un programa de radio. Fíjense como para hacer promesas. Estoy yo que parezco ciudadanos, como para creerme. Pero en esto sí me pueden creer. Y le dice Luis, no me acuerdo qué. Pues alguna locura, porque Antonio estaba haciendo todo tipo de cosas continuamente siempre arriesgadas, etcétera. Y le dice, Pachis, yo no me voy a morir nunca, yo soy inmortal. Y lo creía. Fue el primero de nosotros que murió. Pero ¿ha muerto Antonio? No. Cualquiera que hayamos vivido en la época de Antonio Herrero sabemos lo que tenemos que hacer. Cada uno lo hará a su manera, yo luego a la mía, como Antonio lo hizo a la subía, pero yo sinceramente me puedo sentir tranquilo de que si hoy oyera este programa Antonio estaría contento. Diría, hombre, al menos queda algo. Entonces estábamos igual. Cuando cierran Antena 3 migramos a la COPE. Lo cuento también a veces. ¿Por qué? Porque era la única emisora que se atrevía a contratar a García. Era así. Dice, bueno, pues entonces la censura, la censura exactamente igual que ahora, la banda de prisa con el gobierno socialista al frente. Había una diferencia. Los comunistas entonces, Anguita y compañero, era la basura que son hoy. Era todavía el PC de la transición, había gente decente, comunista, pero no criminal. Hay una diferencia. Hay que ser, tener unas ideas totalitarias y luego ser un gángster. Hay una diferencia notable. Hoy no hay ninguna. Pero entonces la había. Pero al final te quedas solo con el micro o escribiendo frente al poder. Y sabes que si vienen a por ti, pues te apoyará el abogado, los tres o cuatro amigos y luego la gente que te sigue. Y esa es tu fuerza. Ahora, cuando cogen lo que hizo Polanco, lo que hizo Cebrián, lo que hizo Felipe González, lo que hizo Alfonso Guerra, lo que hizo el conde de Godó, o sea, la vanguardia que es la retaguardia siempre de todas las dictaduras, que es cerrar una cadena de radio porque es la más escuchada, eso solo pasa aquí. Y eso ha pasado aquí, en España, y eso pasó con Antonio Herrero, el primero de la mañana, que siempre será el primero de la mañana. Y hoy el problema es el mismo. ¿Cómo es posible que un periódico se atreva a delinquir de esa manera? Pues porque son los amos de la ley, porque Pumpido es el director del país, porque Miguel Barroso, que es el presidente, no sé, comisario, jefe técnico y tal, de ese periódico que dice, que dirige, bueno, Pepa, bueno, Pepa, tú vas a dirigir un periódico si no sabes ni leerlo. No ha escrito nunca un papel y le pongo a dirigir un periódico porque estuvo en la radio. Eso es como si yo, porque sé escribir, me ponen a hacer puentes, pues se cae el puente con toda seguridad. Bueno, ya procuraría buscar a alguien que supiera hacer puentes. Ellos no, les da igual. Pueden publicar cualquier basura, lo que publican habitualmente. Hoy no publicarán que el país cerró, que la SER cerró Antena 3, porque le ganaba. No porque se le hubiera ganado. Ese fue el detonante, sino porque le hacía sombra. Nosotros hemos tenido y tenemos las presiones de absolutamente todo el mundo, de la izquierda, por supuesto, y de la derecha igual. Cuando no es el PP es Vox, cuando no es Vox es el PP y si no, Ciudadanos, que nos escupe al pasar. Siempre es igual. Siempre es igual. El poder esté en la oposición o no, siempre tiene la piel muy fina y siempre carga contra los mismos los medios. Les habrán pagado, les habrán comprado, pues qué antipático, pues qué se han creído. Pues hemos creído nuestra obligación, que es morderos los zancajos, como decía Quevedo. En fin, recordamos a Antonio dándole estopa a todo lo que se mueva. Y hoy hay un polizón que es Bolaños. ¿Quién es Bolaños? Bolaños es el saca muertos. Bolaños es el las altatumbas. Ahora van a por el general Moscardó. O sea, hace falta ser gentuza, hijos de la perra de Satanás, para querer sacar de la fosa a alguien a quien le mataron a su hijo porque no quiso rendir el Alcázar de Toledo. Es un símbolo heroico. Después de dos meses poniendo bombas, traían a Hemingway y a toda esa pandilla de borrachos, gentuza, que traía la Comintern, o sea, Stalin, con Albert y toda esta patulia infecta, para cantar cómo iba a caer el Alcázar. Pues no cayó, el Alcázar no cayó. Pero le pusieron al teléfono al hijo del general Moscardó y le dijeron papá, no te rindas, no importa que me fusilen. Lo fusilaron. Esa es la República. Ese es el luminoso largo caballero. Ese es el PSOE de Alba. El mismo que cerró la radio de Antonio y el mismo que fusiló al hijo de Moscardó. El mismo. ¿Qué pasa? Hombre, hoy no pueden fusilar. Pero profesionalmente, personalmente, te trituran. ¿Qué pensarán hoy los fiscales llamados conservadores? Que no pueden salir de casa si resulta que el país publica todo lo que dice en una conversación privada. ¿Qué estado de derecho hay aquí? Ninguno. Ninguno. Esta es la dictadura del PSOE como de costumbre. Al modo soviético como siempre. Con el imperio de prisa, el país, la serie y la vanguardia siempre en la retaguardia, siempre haciendo el mal y llevándose la pasta, siempre igual. Igual que hace 25 años cuando tal día como hoy murió Antonio Herrero. Gracias.